Hola, bienvenidos a Diario de Cuba. Hoy tenemos el placer de contar con nosotros aquí en este tiempito al actor y director, tengo que decir, por ese testimonio, esa serie que estuviste dirigiendo, Lieter Ledesma, que actúa desde los seis años, tengo escrito por aquí, corrígeme si no es cierto, y bueno, te conocemos por producciones en Cuba, como por ejemplo La Sombrilla Amarilla, la película Viva Cuba, fuiste conductora en el programa dirigido por Gloria Torres a Puro Corazón, entre otros proyectos, gracias por estar con nosotros, ¿cómo estás? A ustedes por la invitación. Pues, quiero preguntarte, por esos inicios tuyos en Cuba, ¿cómo recuerdas tus años de trabajo, tus años de profesional en Cuba, en la televisión cubana? ¿Los más recientes o todos? Bueno, un resumito, lo que me quieras contar, habrá momentos buenos y malos. Con mucha alegría, yo soy una persona optimista y feliz, tengo grandes recuerdos de mi época de trabajo allá, añoro a veces, en algún momento añoro actuar como lo hacía en Cuba, pero entiendo que la vida son procesos y que son etapas, y que la vida es una serie de sucesivos comienzos, y entonces estoy ahora viviendo una etapa no menos interesante, no menos apasionante, pero simplemente distinta, y entonces, pues ahora mi vida transcurre por otros caminos, pero guardo grandes recuerdos de mi trabajo en Cuba, desde niño, en aventuras, en telenovelas, en recientes entrevistas, hablaba de mi trabajo en Las Honradas, cuando comencé mi primer trabajo que se llamaba El Heredero, año 1987, fue una etapa feliz, La Sombrilla Amarilla, Apuro Corazón, Mucho Ruido, telenovelas, un programa de historia que hacíamos junto con Ciro Bianchi, que se llamaba, o se llama, todavía lo ponen, como me lo contaron a Iba, y no solamente son recuerdos que conservo, sino experiencias que aún vivo hoy, cuando las personas fuera de Cuba me paran, porque el trabajo marcó una generación, y eso siempre es gratificante. Claro que sí. Ahora, ¿qué estás haciendo? Tú vives en Miami. Yo vivo en Miami, por el momento vivo en Miami. Hace cinco años estoy trabajando para Diario Las Américas, estoy haciendo presentación de noticias, estoy como presentador de noticias, estoy dirigiendo, recientemente culminé mi primera serie documental, como director, una serie de diez capítulos, testimonial, a través del diario Las Américas, me están dando esa oportunidad también de dirigir, estoy en la preproducción de otra serie documental, he tenido la inmensa posibilidad, el inmenso placer, la suerte, de poder hacer teatro con cierta solidez aquí en Miami. Tuve un programa un año en la televisión como host, el prime time de Megatv, en un proyecto que se llamó Esta Noche Sí, estuve en Nueva York haciendo cines, pude ir a México, a Tijuana, a hacer una serie. O sea, que estos seis años como emigrado, pues me han sido felices también, y he tenido la posibilidad de no alejarme tanto de las cámaras, y eso es un regalo de Dios. Lo es. Y lo es también que ya tú estás cerca de tu familia, tengo entendido. Sí, ha sido un proceso muy largo. Afortunadamente, mi hija, Paola, y mi esposa Laura, hace un mes pudieron llegar y reunirse conmigo, después de seis años de proceso migratorio. Seis años que yo estuve muy presente, tuve la oportunidad de ir 37 veces a Cuba durante estos seis años, cosa que ciertos sectores no lo ven bien, pero para mí es fundamental, para mí es un plan de vida, es un deber. Además, que es una oportunidad que no todos tienen, la posibilidad de ir con tanta frecuencia a verlas, y en mi caso, era para participar también en la crianza de mi hija, que es para mí mi razón de ser, y nada, fue un proceso duro, pero donde no estuvimos del todo separados, y gracias a Dios ya se concretó, estamos viviendo felices en la ciudad de Miami. ¿Cómo fue ese reencuentro? Porque yo me imagino, después de seis años, a pesar de que tú estuvieras presente y pudieras ir, ese reencuentro de ahora sí vivimos juntos, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Es una etapa nueva en tu vida? Sí, sí, yo la fui a buscar a Panamá, porque tuvimos que ir a hacer todo el proceso migratorio a Guyana, a la embajada de Estados Unidos en Guyana, yo las recogí a ellas en Panamá, no quería que ellas pasaran por todo este proceso solas, y cuando nos encontramos en Panamá, yo le dije a mi esposa y a mi hija que cuando se abriera la puerta del avión, en otro país, ellas no iban a estar solas, que cuando se abriera, pues ahí iba a estar yo. Esta semana nos encontramos ahí, fue espectacular, y ahí empezó toda nuestra travesía, fuimos a Guyana, vinimos después a los Estados Unidos, vi a Trinidad y Tobago, y ya, o sea, estamos felices. Casualmente, anoche, yo estaba durmiendo a la niña, y le preguntaba, ¿te acuerdas de tu etapa en Cuba sin papá? Y me dijo, no, 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 es como si no hubiera pasado. Todas las memorias que tengo, de cierta manera, estás tú presente. Y eso me... Viste mucho, no estuviste presente, son seis años, o sea, qué determinación de decir, esto es una familia, y tienen que continuar siéndola. Porque es difícil, es difícil la distancia, oye, y tú tenías que estar echando para adelante por ahí, por Miami, que además, en los inicios tengo entendido que no fue tan fácil, porque a pesar de la trayectoria que tú tienes, no encontraste muchas puertas abiertas en lo que son los medios de comunicación. ¿Por qué crees que pasó eso? Es difícil. La ciudad de Miami tiene una filosofía, que es como que hay que pagar un derecho a piso. No se ve bien que llegue si no pasa el trabajo. La gente dice, bueno, yo no paso el trabajo, el que venga atrás tiene que pasar el trabajo. Cosa que yo en lo personal no lo veo bien. A mí, si ahora mismo llegas tú, por ejemplo, a la ciudad de Miami, y te ofrecen un show en Univision, pues yo estaría feliz. Yo diría, coño, menos mal, que no se tuvo que ir a poner café, no tuvo que ir a pintar uñas, ni tuvo que ir a limpiar casas. Qué bendición. ¿Por qué hay que hacerle pasar a las personas que llegan procesos que pasaron otros? Entonces, nada, pero aún así corrí con suerte porque al tercer día de haber llegado y haber estado trabajando en la construcción, tuve la posibilidad de empezar a dar clases e impartir clases, que es otra de mis pasiones. Empecé en una compañía de ballet, darle clases a niñas, bailarinas, darle clases de actuación y lenguaje corporal. Después estuve trabajando como camionero, limpié, fregué, caquesilla, todo lo que toca, ¿no? Tienes un currículum, vaya, de aquí a allá. Sí, todo lo que toca, pero nunca me, siempre tenía como un part-time como maestro y eso, pues, enriquece el alma. Recuerda que en el carro tenía la ropa de maestro y venía de la construcción, me daba un lavadito de gato, aquí en Miami, en cualquier lado hay un, hay un baño donde te puedes dar un lavado de gato, me ponía mi, mi ropita de maestro y entraba, fresco, a mi clase y a los siete meses de estar aquí, Mega TV me dio la posibilidad de entrar en prime time, show host, en vivo, una hora, de lunes a viernes. Fue un regalo, fue un regalo no solamente a nivel profesional, sino también a nivel económico y eso cambió mi vida y cambió la vida de mi familia, que es lo más importante. Entonces, eso me permitió pues mantener más o menos mi estatus de vida low profile, bajo perfil y utilizar ese dinero para asentar las bases de los proyectos familiares. Entonces, fue una bendición, verdad. que bonito, que bonito que estén cumpliendo ahora ese sueño de tanto sacrificio, tantos años para asentar esas bases como tú decías. ¿Tu esposa es médico? Es doctora, pediatra. Mira tú, qué bonito. Entonces, ahora... Para un niño, una pediatra. Así, así mismo. Y ahora tu hija dirá, papá, ¿qué habla? La niña soy yo. Ella allí ahora, bueno, claro, tendrá que poco a poco abrirse paso y eso, porque no sé si hay cierto tipo de convalidación. Sí, sí, es muy difícil. Y es muy difícil. Sí, es muy difícil. Lastimosamente, hay muchos médicos que llegan que no pueden hacer la revalidización de su título por cuestión de tiempo. O sea, es un proceso bastante engorroso, largo, y aquí hay que pagar biles, hay que ponerse a trabajar. O sea, todo cuesta, es difícil. Pero nosotros somos una familia estructurada, planificada, y este ha sido un proyecto de mucho tiempo. Ella se ha estado preparando desde que está en Cuba, yo le he ido llevando los materiales del board, estudió inglés en Cuba, hizo inglés médico, entonces no viene, digamos que, a ver qué, sino es que ella trae una base de estudios y ese es nuestro plan. En este minuto, afortunadamente, ella no tiene que trabajar, estoy trabajando solo yo, y está destinando su tiempo, su horario del día al estudio para hacer los steps del board de medicina. Qué bueno, hola Salede. Oye, estuviste trabajando en muchos proyectos en Cuba y tal, en la televisión. Te quiero preguntar, ¿cuál es la principal diferencia de hacer, por ejemplo, tele o trabajar en medios de comunicación en Cuba y trabajar en medios de comunicación en Miami, Estados Unidos? Bueno, aquí, primero que todo, el equipo. El equipo en Cuba es distinto, digamos, es como más dócil, es como más dócil. La televisión en Cuba no mide tanto rating, tú arrancas con un proyecto y, si le va bien, le va a regular, pues eso no, ya el proyecto está grabado, está terminado. Aquí el rating marca mucho. Ese es un tema también engorroso porque el rating hoy en día todavía se marca a través de una empresa que se llama Nielsen y eso viene de la televisión muy antigua. Rating no es audiencia. A ti te pueden estar viendo mucha gente, pero si la gente que te está viendo no tiene la cajita que marca, pues no te ha visto nadie para ellos. Entonces, usted tiene que ver los de la cajita. Si no lees los de la cajita, no has marcado, no has marcado. Entonces, has tenido audiencia pero no rating. Entonces, eso, pues condiciona el trabajo y los proyectos caen en una especie de desesperación. Las cosas no se asientan cada 15 días y no semanal. Pues, oye, esto no está funcionando. Llevamos una semana haciéndolo. Deja que se asiente. No, cambiemos, cambiemos, cambiemos. Es un rodillo, es un rodillo, es muy duro, pero no deja de ser un reto, no deja de ser algo apasionante para los que no vemos en esto un trabajo. O sea, yo me voy a la televisión y aunque me pase el día y no estoy trabajando, estoy haciendo lo que me gusta y se me van las horas. Pero si pudiera decir una diferencia sería esa, que el rating provoca un estado psíquico de incertidumbre e inseguridad y a veces estás teniendo éxito, pero simplemente no te están viendo las personas indicadas y eso da el traste con el proyecto porque cambia, cambia, cambia de rumbo, cambia de rumbo, cambia de rumbo y a veces muchos proyectos se van del aire por esa razón. Y además lo que tú decías de la seguridad en ti mismo también porque tú dices esto no está funcionando pero si yo estoy viendo que está bien hay que ser un poquito estresante. Oye, háblanos de tu serie testimonio. Testamento. 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 Perdón, tengo mal escrito aquí. Testamento. ¿Cómo fue estar detrás de la cámara no delante de ella? Me imagino que fue un reto para ti y me dijiste que había un nuevo proyecto por ahí. Háblanos de estas dos filas. Bueno, Testamento es una serie documental sobre diez testimonios de diez personas que invadieron Playa Girón en Cuba. Este año se está cumpliendo el 60 aniversario de la invasión a Bahía de Cochinos y como eres cubana nosotros crecimos con la información de un solo lado dada, ¿no? Una historia contada unilateral donde todas estas personas fueron enmarcadas con un epíteto de mercenarios. A mí no me interesa contar tanto lo que pasó porque lo que pasó ya lo sabemos. Un grupo de cubanos se entrenaron en Guatemala, invadieron Cuba, fueron abandonados a su suerte por la administración de Kennedy, como dato curioso para los que no sepan, este era un proyecto gestado bajo la administración de Eisenhower, cambia el gobierno en Estados Unidos, Kennedy herede este plan y decide no apoyarlos por vía aérea y fue una acción bélica que duró 32 horas. 32 horas pues fueron presos, tomados presos, muy pocos se escaparon, estuvieron prácticamente 20 meses en prisión y fueron canjeados, Cuba dice que por compotas así se llaman por su inmensa mayoría fueron cambiados por medicinas y alimentos. Entonces a mí me interesa primero conocerlos, quiénes son, porque es como decir cubanos, todo el cubano juega pelota o baila, no, no es cierto. Estos llamados mercenarios tienen rostro, tienen una historia, entonces el documental cuenta de quiénes eran en Cuba, por qué se fueron de Cuba, qué los motivó a alistarse para ir a paliar a Cuba y qué pasó con su vida después, quiénes son hoy, qué hicieron cuando llegaron a los Estados Unidos después de haber pasado casi dos años en prisión en Cuba, cómo se reintegraron a la sociedad y quiénes son hoy. Y te aseguro, Wendy, que te vas a impresionar. Tengo historias conmovedoras y cuando tú veas esos rostros y los escuches hablar, pues te va a cambiar totalmente la perspectiva de ese hecho histórico que nos han contado de una manera acondicionada. ¿Cómo podemos encontrar testamentos? ¿Cómo podemos verlo? Bueno, todavía no puedes verlo porque se está negociando con ciertas plataformas, con ciertas televisoras y en función de esas gestiones pues estará en un sitio u otro, pero te vas a impresionar. Por ejemplo, tengo un señor el señor Roberto de los Heros que cuando llegó, estuvo preso en el Príncipe dos años, invadió Playa Girón con 17 años. Cuando llegó a Estados Unidos logró estudiar medicina, después se fue a la guerra de Estados Unidos en Vietnam como médico, se convirtió en neurocirujano y fue presidente de los neurocirujanos en Estados Unidos y después presidente de todos los neurocirujanos en el mundo. una eminencia, tiene más de 70 libros, 70 escritos de neurocirugía, es una eminencia de la neurocirugía universal y tienes que escuchar su historia de vida. No, estoy ansiosa, aquí tú me ves estoy como, quiero saber, quiero saber, cuanto sepas la plataforma, déjaselo saber el diario de Cuba, por supuesto, estoy segura que nuestra audiencia está ansiosa de ver testamento, testimonio, que yo lo tenía ahí mal. ¿Qué te iba a decir? Y la experiencia de estar detrás de la cámara, te hizo fácil, supiste ahí como... Yo estoy alrededor de la cámara, detrás, delante, al lado, acostado, encima y abajo, durante toda mi vida, no me es ajeno un estudio de grabación, entonces, me sentí muy cómodo, siempre he tenido el, así como he tenido el bichito de la docencia, he tenido las inquietudes de la dirección, no creo que la dirección sea lo más llamativo o importante de este proyecto, este proyecto netamente está sustentado en la calidad de los testimonios a manera de testamento de estas personas que ya son octogenarias y nada, me sentí extremadamente cómodo. Deseando, deseando, deseando verlo y como tú decías, estás alrededor de la cámara desde chiquitico, no sé si tú sigues la televisión cubana actual, un poco el panorama artístico, ¿qué opinión te mereces si la sigues, la televisión actual en Cuba, el panorama artístico en la lista? Mira, lo veo poco, yo creo que para poder seguir adelante no es saludable estar mirando atrás, lo veo poco, ni siquiera, por ejemplo, aquí en Miami se ve mucho tras las huellas, el exilio cubano reciente, ha cambiado mucho la geografía política del exiliado, ¿no? Muchos cubanos siguen viendo tras las huellas, yo no lo veo, muchos veis panfilos, yo no lo veo, yo trabajaba los dos, tengo que estudiar, tengo que trabajar para poder sustentar a mi familia y poder cumplir mi función dentro de este proyecto de vida que tenemos, pero tengo el mayor respeto hacia mis colegas en Cuba, tanto actores como directores, me gustaría trabajar en Cuba, no es algo que yo ya me fui de Cuba, no quiero trabajar para nada, si me dan una oportunidad de algún proyecto en el cine, de algún proyecto en la televisión que me interese y tengo el tiempo, ahora en este minuto no lo tengo, pero no lo descarto para nada y tengo el mayor respeto, creo que hay excelentes actores, excelentes directores, ese es mi criterio. Muy bien, el 15 de noviembre ¿cómo lo viviste? Porque muchos cubanos alrededor del mundo estuvimos conectados a ver qué sucedía, nosotros en Diario de Cuba hicimos por supuesto que hay una cobertura especial, a ver qué pasaba, esperábamos con ilusión ese momento, también un poco con preocupación viendo lo que pasó el 11 de julio, ¿tú cómo lo viviste? Trabajando, yo soy presentador de noticias y también estábamos un poco a la expectativa de lo que iba a suceder para preparar también nuestros materiales audiovisuales en las plataformas de Diario de las Américas y darle cobertura a este suceso, realmente pensábamos que iba a ser más de lo que fue y yo creo que también es un poco de ingenuidad política que todavía tenemos todos, yo creo que el éxito o no de lo que pasó el 11J fue lo espontáneo del evento y por sorpresa que tomó a las autoridades en Cuba, cosa que era muy distinta con el 15N, se está pagando una ingenuidad, estás diciendo voy a hacer esto en un sistema que durante 60 años no lo ha dejado hacer, entonces también es una ingenuidad nuestra esperar que vaya a pasar algo, yo creo que sucedió lo que debía haber sucedido que ellos como siempre lo han han anulado todo lo que se vaya a gestar y si lo preparas avisa a los matos soldados. Sí, eso mismo comentaba, ayer hablábamos con Aymenu Viola también en entrevista y ella decía lo mismo, que ella se lo esperaba y que en este caso ella apoya lo que dice Martí de hay cosas que para que se den han de andar ocultas, tienen que dejar el silencio, entonces he esperado para algunos otros como tú dices tal vez pecaron de ingenuos pensando que bueno que esta vez sí que lo inteligente sería pues por supuesto dejar hablar perdón a los ciudadanos sea cual sea la opinión de cada uno. Pues llegamos al fin de esta entrevista por mí si era aquí todo el día pero tienes una reunión tienes que trabajar pero no te dejo los micrófonos abiertos en caso de que te quieras despedir de la audiencia del diario de Cuba. Cómo no a todos los amigos que se conectan a través de estas nuevas plataformas pues un saludo una bendición que sea que tengan un lindo feliz fin de año ha sido ha sido una etapa muy dura han sido dos años muy difíciles a niveles personales a niveles familiares muchas personas han perdido amigos seres queridos familia por esta pandemia yo creo que que también hay muchas esperanzas como había en el 2021 que ha sido también un año difícil hay muchas esperanzas puestas en el 2022 que sea de bendición que sea un tiempo también de sanación para las personas y el mayor de los éxitos enfocados con planes con proyectos besos a todos lo mismo para ti qué mensaje tan bonito y tan positivo gracias por estar con nosotros en Diario de Cuba por tu tiempo y muchos éxitos gracias 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 por ver el video.